El Pinto de la Pintura de las Paredes Buenos días Pedro Me voy a ir? Compa te estoy llamando por el tema de la pintura de las paredes Ok ah? Pero mira confirme donde vives tu Pedro Dice Barrio del Carmen pero que parte? El Pintura de las Paredes El Pintura de las Paredes El Pintura de las Paredes Barrio del Carmen Aquí he encontrado por la vega Ok ok Ya chevere eso esta cerca de las 29 mas o menos De Libertador con 29 No estamos justo Estoy tocando hacia abajo Esta el INSE Esta la vega El INSE que las 50 por ahi las 50 y pico Si se lo arrobió Ah ok Pasarse a la vega Pasar el carro y quitar el carro Chevere tu edad Pedro? 43 43 Tienes experiencia con trabajo de pintura? Paredes, caucho Altura y eso Paredes de caucho, aceite, concreto Chevere El tema con los remates es muy importante aquí Porque estamos Coño pues eh eh Tiene que quedar decente Pues no no Si señor Ok Eh El tema con los andamios No tienes limitaciones para armar y desarmar los andamios todos los días No, no, nada, nada Eh Talonario de factura de casualidad tendras? Por si acaso me piden que No, nada, exacto Ok, no Mira, el tema que nosotros estamos estimando La pintura de las paredes son dos paredes Una de 8 metros de largo por 8 metros de alto Y otro pedazo que es como un arco Que tiene eso mismo también 8 y 8 pero es solamente arriba y a un lado Ok Y otro pedazo que es como de 12 metros pero es más una vidriera Entonces tiene que pintar el arco arriba, alto Y después adentro una parte también de las paredes Eso te estoy diciendo, te estoy describiendo 8 por 8, 64 más 64 Ponte que sean 200, 300 metros cuadrados Nosotros estamos estimando 5 días Sí, claro Pero si lo haces en menos Vamos a pagar igual los 5 días Ok Si se tarda más, verga Vamos a pagárselo los 5 días Porque si hay remate, si hay vaina, coño El presupuesto que tenemos, vamos a pagar 5 días Hay que rendirlo Exacto, entonces Entonces, estamos ofreciendo pagar los 5 días completos Así termines antes, coño Para que se animen a darle rendimiento y no Si lo terminaste en 3 días y estás perfecto, estás perfecto Sí, exacto Chévere, ¿te sirven esas condiciones? Sí, claro, por supuesto Ok Mira, estoy filtrando por aquí especialmente por la dirección Y hablando de esto de las condiciones En el transcurso del día de hoy, máximo hasta las 5 de la tarde Ya se ha tomado una decisión Si se te ofrece la oportunidad Sería Te van a llamar Para que vengas mañana y veas en sitio Lo que te estoy comentando Y diga Ratifique si Acepto O digas no No me sirve Ok, perfecto Al final del día de hoy te llamamos de nuevo Para que vengas mañana Si entras ahí entre Entre los candidatos Para que vengas a ver Chévere, pues quedamos así Pedro, gracias Ok, perfecto Claro Hermano, se me olvidó comentarte que el trabajo es de noche a partir de las 9 de la noche Yo lo había explicado pero por si acaso quiero que... No, sí, claro, todavía no hay que trabajar Chévere, que... Nosotros podemos... Estamos estimando trabajar 5 horas por el tema de no sacarnos tanto la mierda Pero si tú trabajas hasta las 6 de la mañana puedes trabajar A las 6 de la mañana hay que desarmar los andamios cuando mucho Y si lo sacas así en 3 días, chévere, lo sacaste, pues No hay problema Chévere, pues Que inhib welcoming Pulsivar No hay problema No hay problema No hay problema ¿Te pasa? No hay problema lawsuits Ya Segura Buenos días, Kevin. Te estoy llamando por el trabajo de la pintura de las paredes. Confírmame, ¿tu edad qué es? Tengo 19. ¿Tienes experiencia trabajando con pintura, caucho, aceite, compresor y ese tipo de cosas? Sí, amigo. Bueno, no sé si yo recuerdo la traducción del Río Centrífico, el Candil, que era el único donde se creó que estaba creciendo. Bueno, yo estaba hace un tiempo ya, como era hoy, me encargo de pintar todos los tambores, y tengo la experiencia, ya que, bueno, se da parte de mi tarea. Chévere, el detalle es que tiene que ser remates delicados, de entre un color y otro color, una línea recta, remates con brocha, amplio con rodillos, sí, sí, la calidad del trabajo, sí puede entregar calidad del trabajo bien rematado. Sí, claro. Chévere. Trabajar de noche, nosotros estamos, podemos empezar a las 9 de la noche, máximo hasta las 6 de la mañana, no necesariamente hasta las 6. Chévere. El tema de armar y desarmar los andamios todos los días, porque el trabajo, lo más alto está a 8 metros de altura, hay que armar 3, 4 cuerpos de andamios, si trabajas en andamios, y si tienes, o tienes algún impedimento para trabajar armando y desarmando los andamios. ¿Cómo? Sí, sería la primera vez, o sea, juntándome un andamio en este armar, pero nunca me he embutado sobre uno, pero. Ok, ok. Este... Chévere. Eh... ¿Tendrás talonario de factura? ¿Cómo? ¿Tendrás talonario de factura por si acaso hace falta? Eh, no, no, no. El tema del pago, se está previendo 5 días, son... una pared de 8 por 8, 8 de largo por 8 de alto, y otra pared igual de 8 por 8, y un arco que está arriba a los 8 metros de alto. Nosotros estamos estimando 5 días de trabajo. Ok. Pero si lo terminas antes, igual se te va a pagar los 5 días. Eh, ¿cuántos han llegado los 5 días? Todavía no está... no está hablado, pero estamos... estamos manejando entre... 20 dólares por día, noche. Si trabajas los 5 días, son 100, y si te tardas menos, igual los 100. Ah, me parece bien. Ok. Este... pero si... por cualquier razón el rendimiento no te está dando y se van a tardar más de 5 días, eso es lo que se va a pagar los 100 y hay que terminar el trabajo. Ah, ok. Ok. En cualquier caso, hoy al final de la tarde... Eh... Eh... Hoy al final de la tarde... Si se te preselecciona, se te llama para que vengas a ver el sitio, que es el trabajo que hay que hacer y ratifiques. Mira, si... Las condiciones me sirven, pero ya en persona, pues viendo... Lo que estoy haciendo ahorita es un filtro inicial. Para venir mañana a ver el... El trabajo, las condiciones y ratificar si estás dispuesto a aceptar. Ok. Me parece bien. Chévere. Estamos en contacto al final de la tarde. Si te preseleccionan, te llamo. Ok, está bien. Chao. Y, por favor. Ta pytanie. No. No nos da. P компании na tierra sozorices y hacia mibot certain que te volamos al final de la tarde. Oh, no. El trabajo se preocupa y casi 3 to 4 sendo, que es justo. Sí. Hombre cada behave lo mejor a usted. Gracias. 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 ¿Y está Raúl? No, pero si quieres le paso el número para que lo llames. Ah, dale pues. Ok. Dígame el número. Ya va, ya se lo envió por un mensaje. Ah, no, necesito anotar lo que... Ok. 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 Buenos días, Alfonso Sí, buenos días ¿Cómo estás? Te estoy llamando por el trabajo de la pintura de las paredes ¿Sí? Pintura de las paredes ¿Ah, cómo estás? Bien, gracias Alfonso, tengo un par de preguntas antes de saber si te llaman para que vengas a ver el trabajo Exactamente, ¿dónde vives tú? Ok Fíjate, los prepúscudos Chévere, ¿qué edad tienes tú, Alfonso? 5-2 5-2 Experiencia con pintura, paredes, caucho, aceite Bueno El caucho Yo he pintado, bueno, normal Pero Es más, pero una vez con pintura Le he pintado acá ¿Ya? Ya es para pintar que más o menos Las paredes de esta cintura que llevan Sí, sí, paredes, paredes de, no, es de un edificio adentro y hay que hacer los remates bien hechos, pues, entre un color y otro, líneas rectas, todo eso, entirrando, rematando con brocha Pero sí tiene la experiencia y sí puedes hacer los remates bien hechos Ah, sí Lo que pasa es que, mira, yo estoy ahora, lo que pasa es que yo estoy trabajando, ¿verdad? A ver, así que donde estoy trabajando es el enderezo muy poco, ¿eh? O sea, no me está la consulta ahorita Entonces, ahí quiero un trabajo, o sea, vean Y probando, ¿eh? Ok Y el tema de trabajar con los andamios Trabajar armando y desarmando los andamios Y trabajar pintando arriba de los andamios Y trabajar ahí arriba de los andamios No, no es limitante Bueno, sí, en acturas trabajé un poco porque Porque ya había gente con más, más expedientes y No, yo usé un mes, pero no vi un tú Estaba en la nera, ¿verdad? Ajá Bueno, ¿y a cuánto, a cuánto, a cuánto tiene? ¿Talonario de factura de casualidad tiene? ¿Talonario de factura de casualidad tiene? ¿Factura? Ajá ¿Cómo factura? ¿Tienes talonario de factura personal? No, 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 no sé, tu papá Chévere El tema es que Tardes más o tardes menos Estamos estimando pagar cinco días Claro, antes de aceptar definitivamente Tendrías que venir a ver las condiciones Y ratificar si Si Las condiciones te sirven No, pero El tema es que estamos previendo pagar cinco días Y si te tiene que quedar más Porque los remates Tiene Los remates te quedaron mal Y tienes que retrabajar Se van a pagar los cinco días Si lo terminas en tres guitas Perfecto Se te van a pagar los cinco días ¿Esas condiciones te servirían? Andro Te lo explico Son cinco días más Ajá ¿Y el índice termina el trabajo? Sí Chévere Entonces No te sirve No te va a servir Dele, gracias No te sirve Así Gracias por ver el video 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 ¿Talonario de factura de casualidad tiene? ¿Talonario de factura? El tema del pago se está estimando que se dure 5 días Son dos paredes de 8 por 8 de alto Y un arco allá arriba alto a los 8 metros de altura Se está estimando 5 días aunque se sabe que puede ser menos En cualquier caso se van a pagar los 5 días Así termines antes con tal que esté bien hecho el trabajo Pero si se tienen que hacer remates más allá de los 5 días Solo se va a pagar los 5 días ¿Esas condiciones las aceptarías? Chévere, tú estás poniendo aquí una propuesta de como 21 dólares por día No, solo números ¿Qué aspiración tendrías tú? Porque tenemos un presupuesto limitado Tenemos un número Y dentro de qué número estás hablando tú Porque ahí pusiste 21 y por eso te estoy llamando Mira, se está estimando pagar 20 por día, 5 días, 100 dólares A cada una de las dos personas Esa es la estimación que se tiene Claro, sí Una sola persona no puede armar los andamios En 4 cuerpos de andamios Chévere, mira En cualquier caso esto no es definitivo Porque tú tendrías que venir a ver el sitio Y ver realmente qué es el trabajo que se va a hacer Y poder decir, mira Si ratifico que los términos y condiciones Y la propuesta Si me propongo Si ratifico que si me interesa Me conviene Pero de momento estoy haciendo este primer filtro Y al final de la tarde estamos llamando Para que vengan mañana A ver y ratificar Esto que estamos conversando Si te llaman al final de la tarde Para que vengas mañana Bueno, vienes mañana Debe Gracias 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 a ustedes